Salúdenme, los veo desde Portugal, que Elisa siga recitando. No, no, no. ¿Ya ves? No, hoy te voy a censurar, voy a ser como Laura. No, no poesía, no poesía, vos no. Pero díselo en portugués. Hoy tengo un corazón tan grande para aguantar tanta poesía, tan pudrida, impresionante. Bueno, señores, a ver, vamos a hablar de algo que va a pasar el lunes, Elisa. ¿Qué va a pasar? Cuéntamelo. El lunes, aparente y alegadamente, Ninel Conde tiene programada una conferencia de prensa. Yo le pido a mis colegas, nosotros no vamos a ir a cubrir esa conferencia de prensa. Ya, no vamos a apretarnos al juego de Ninel Conde. Porque Ninel Conde va a venir de sus vacaciones para armar una cortina de humo para salvar a Larry Ramos. ¿Qué va a hacer? Se lo juro por Dios que lo va a hacer. No andes jurando por Dios. Va a venir a atacar a Giovanni Medina y a ocuparse de su hijo. Ninel, no uses a tu hijo ni a Giovanni Medina para salvar a Larry Ramos. Si vas a armar una conferencia de prensa, explica por qué tu novio no reconoce un hijo, por qué mandó, la chica está diciendo que le mandó un auto a chocar, por qué robó identidad. Por qué las filmó a las mujeres, desnudas y en actos, por qué tiene tantas demandas millonarias, una de 300 mil, otra de 10 millones, seis de Alejandro Guzmán y los otros cuatro millones de los demás. No puedes estar en una rueda de prensa y también te les decimos a los compañeros, hagan las preguntas que se tienen que hacer. Díganle así, no queremos hablar de Giovanni Medina ni de tu hijo porque no te ocupaste de tu hijo en todas tus vacaciones. Queremos hablar de Larry Ramos nada más. Y punto, porque si no estamos jugando a la payasada mediática que Ninel Conde cuando se le da por los pechos operados de hablar, habla. Pero llevamos un mes y medio investigando a tu novio, querida, ¿cuándo vas a dar la cara? ¿Y vas a dar la cara para hablar de tu hijo, Manuel? No te lo vamos a... no uses a tu hijo para eso, porque eso es karma. Y Giovanni Medina ayer se llevó el perro. Fíjate que ahorita les vamos... Se llevó el perro. ¿Cómo que al perro? Sí, Emanuel quería al perrito. El perrito es de Giovanni Medina. Sí. El que sale en la foto con Larry Ramos, hay un perrito ahí, eso, bien comeray. Lo vieron en el parque y se lo agarraron. O sea, el perrito es de Emanuel. Y Emanuel extrañaba al perrito. O sea, que ella misma le quitó el perrito al hijo. El hijo quería al perrito. Vieron en la plaza, porque viven en el mismo condominio. Vieron al perrito y dicen, perdón, el perro es nuestro. Y Giovanni y el hijo, Emanuel, se llevaron el perro que es de ellos. Si el perro no lo está cuidando. El perro, ella está cuidando al otro perro. O sea, el niño lo quería el perrito. Claro, el perro es de él. Lo compró Giovanni, tiene el certificado. Bueno, pero miren, déjenme decirles que para que vean esto que está asqueroso, nosotros tuvimos aquí una primicia de una entrevista del güero cabaretero con Titus, el ex socio, que directamente desde Alemania nos dijo cosas fuertísimas de este señor. Pero también nos habló muy bien del tío de este señor. Que lo acusan de testaferro, de Jairo Ramos, que es el famoso tío colombiano que está en Miami. Vamos a ver. Ok. Titus, hay un tal Jairo Ramos, que es su tío del Doral colombiano. ¿Ese es su testaferro? ¿Es quien lo ayuda realmente a este Larry? ¿Quién es esa persona? Esa es una de las razones que quise hablar porque escuché mencionar su nombre y no es verdad. Yo conozco a ese hombre. Es el tío que sufrió por Larry para traerlo en Miami. Pero detrás, después de eso, Larry lo menopreció como nunca. O sea, sí, sí. Yo conozco a ese tío, Jairo Ramos, conozco a su esposa y sus dos hijos. Pero él trabaja duro. Es profesor, pienso yo, en Florida International University. Pero Larry lo menospreció mucho. Yo tuve, o sea, tuve que llamarlo cuando Larry empezó a amenazar mi vida. Tuve que llamarlo a tener una reunión privada con él en un restaurante. Eso Larry no lo sabe, pero quise hablar para sacar a la gente de la duda, que no es el tío el estaferro de Larry. Larry tiene su modus operándolos que es diferente. Sí, por ejemplo, el coche que, que Oriani dijo que Larry lo dio para manejar. Esto es el coche que Larry lo quitó a este tío. Porque el tío lo debía, Larry se fue a quitarle ese Honda Civic dorado. Y después de pocas semanas de manejarlo, de Oriani manejarlo, él lo quitó a Oriani para venderlo. ¿Qué es eso? O sea, para decir en todo ese asunto, en todo ese millón es que la gente dice, el tío de Larry que lo traigo en Miami no ganó nada y no recibió nada. Para decirle la verdad, la mujer de él, del tío, no aceptaría nada de sucio viniendo de Larry. ¡Qué fuerte! Le sacó el auto. Yo les pido que este fin de semana, comadritas, dénse una oportunidad para que vean la entrevista completa. No hay oración donde no venga una fuerte acusación contra el peluquín asesino. Bueno, así que se las recomiendo, están en nuestros canales Elisa Beristán y Chisme No Like, aquí en YouTube, también obviamente en Facebook, veanla completa. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? ¡Esto es un chisme no like! No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal Elisa Beristán. Claro que sí. Porque el chisme es vida.